Buenas, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí, Drogberman, y vendiendo drogas, consumiendo drogas. ¿Con quién estamos hoy? Preséntate, por favor. Hola, chicos, hola a todos. Aquí, consumiendo drogas, como dice Drog, viendo mis unicornios rosas. Buenas noches, días, tardes, lo que sea. Depende de cuándo vean este video, ¿no? Yo, obviamente, pues, en cuanto termine este video, y mi hermano a lo mejor pida compu, no creo, la verdad, pues, si aún así, como sea, yo lo voy a subir, ¿no? Entonces, vamos a tomar unos temas, esto es como un video, ¿cómo se dirán? Informativamente raro, porque no es como que un noticiero, pero estaría bien. ¿A quién chingados? ¿Por qué no hacen un noticiero de Shadow Boone? Aparte, porque toma tiempo. Ya lo hicieron. No, ya lo hicieron una vez. Pues, digamos que ese chavo, de hecho era mi amigo, no le gustó la arena que se provocaba por el video. O sea, estaban areneando un canal informativo de video, o sea, hasta eso hemos llegado, gente. Hoy vamos a tomar un tema que muchos toman, pero no toman en serio, que se llama la arena del universo Shadow Boone. Últimamente, o sea, son dos partes, digamos. Mi parte y la parte de ChicaGamer. Me morí. Y tú también. Te vienes conmigo, manita. Entonces, la cosa es que yo le digo aquí y aquí a la ChicaGamer que yo, en lo personal, nunca veo arena. Pero eso es porque yo soy un jugador casual. Pero cuando ya te llevas mucho tiempo dentro del universo de Shadow Boone, los foros, todas esas madres, te das cuenta de que si hay un chingo de arena. ¡A la mierda! Una granada quemarropa. ¡Muere, perro! ¡Ah, matelo, matelo, maté! Justo en el páncreas. ¡Me mames! Entonces, sí es verdad, y me di cuenta, porque no estamos hablando de que un clan le tire mierda a otro clan. Esa es la arena que siempre te encuentras, sino un tipo de arena que yo no pensé que hubiera. Como por ejemplo, pongamos de ejemplo, que el Toki's Best lo tache en el hacker cuando sabemos que no lo es. Sabemos que es una persona que juega mucho. ¿Arena? Sentido. Sí, o sea, arena directa. Hay un gato que se llama el Gourmet. Entonces, para eso tenemos a la chica gamer, que ella sí es experta aquí en viajes de príncipe perdias, o sea, de arenosos. Porque ella podría compartirnos realmente la actualidad del asunto. Como les digo, esto no es un video informativo y nos vamos a dar el tiempo de... ¿Cómo se dice? De comadrear. Vamos a comadrear. Hace, pásale, pásale, tibitú, cafecito. Vamos a chismear a gusto. Eso, chismear. Eso es el término. Vamos a chismear a gusto. Y ella sí sabe, ¿no? Ya, pues que vean. Entonces. Es mucha gente... No es que sea chismear. Esto es un ventaneando versión chado. Chinga su madre. Ventaneando en Chadogun. Ya le pusiste a este tema, ¿viste? Así es fácil. Ya tenemos tema oficial de Chadogun ventaneando. Acompáñenme a ver esta historia chadogunera. ¡Toma, perro! Bueno. En fin. Hablemos, hablemos. Si no, no vamos a... Si no, este video de ventaneando se va a convertir en un random. Pero no sería una mala idea, ¿eh? No sería una mala idea. Un random siempre está... Un random siempre está bienvenido. ¿Por qué? Porque un random lo que intenta es reír a la gente. O dejar de explicarle... What the fuck is this? Oye, están lloviendo granadas. No mames. No molines. En fin. Entonces. Hablemos sobre... ¿Sobre qué primero estaría bueno? Sobre... Por ahí entendí que andas en un torneo. En uno de los plantas. En el torneo se te hace. Cuéntanos un poquito al respecto de eso. A ver. Pues estoy en un torneo que se llama... Medalla de honor. Sigo bien. Organizado por... Por Kenchi. Es el que te entrevistó hace tiempo. Este... Él y yo creo que se llama Fabi, Alex, este... Yaspec. Ellos están realizando este torneo. Y pues... Ahí andamos bajos de la chiquitada. Pero ahí andamos dándole duro. Este... Pues... Son torneos padres. En cuestiones de que... Pues... También uno como clan se trata de... Pues no. Para que... No. O sea... No puede ser un torneo de Shadow si no hay mala organización. Ah, pues... Es que... Existe de todo. Por ejemplo... Hay muchos problemas de campeo... De que no llegan... De que te dan los puntos por default... O sea, todo tipo de cosas... En todos los... En todos los torneos existen, ¿no? Pero... Más que nada... En este torneo... Me... Me gustó... Por los clanes que llegaron a juntar, vaya... Y a pesar de eso... Los organizadores han sabido sacarlo adelante... A pesar de que... Algunos de los clanes que... Que yo respetaba mucho... Se fueron del torneo... Y me quedé sorprendida... Pero... Pues está bien... Es un torneo de X... Es en el que estoy ahorita... Por otro amigo que se llama... A este... Bueno, que le digo... Transformer... Ironhide... De... Y del juego... Están... Organizando otro torneo... Que es... Más... Pero algo así... Donde va a meter a... Todos los clanes... Y lo va a hacer... Súper bien organizado... Dice él... Y pues vamos a saber qué onda... Yo tengo muchas buenas expectativas... Sobre este torneo... Y... Esperemos que mi clan no quede tan mal... Yo... Yo tengo fe a mis chicos... Y ojalá que no quede tan mal... Ya escucharon gente... No pueden rendirse... A huevo puto... Porque es como un lanzallamas... A mí sabes... Sabes cuál me llamaría la atención... Y sería un reto para los sniper... Una ballesta... Una ballesta... Pero... ¿Qué tendría de novedoso? O sea... Sabemos que es una ballesta... Pero ¿qué tiene? O sea... ¿Brilla o qué chingados? No... Me gustaría que fuera como de tres... Tres este... Tres flechas... Y este... Y pudieras matar a tres personas... Al mismo tiempo... Pero con una exactitud... De verdad... De un dios sniper... O sea... Que valiera la pena... O sea... Tres disparos... Como si fueran... Geniales... O sea... Los tres al mismo tiempo... O una detrás de uno... Ajá... No, no, no... O sea... Los tres al mismo tiempo... Y... Digamos que estás... Enfrente de mí... Y te disparo con ese... Y hay otro atrás de ti... O bueno... Al lado de ti... Y... Al lado... Sí... Y tómala... Ajá... Y también lo matas... O sea... Que fuera... Y... Exacto... Pero un reto... Para un sniper... Porque de verdad... Que sea la precisión... Súper buena... Digo... Hay muchos snipers... Que se creen... La onda... Y en realidad...